De acuerdo con el más reciente reporte del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a octubre del 2019, cada día fueron asesinadas violentamente 108 personas, entre menores de edad, mujeres y hombres. De esta manera, los datos arrojan que durante los primeros 10 meses del año se abrieron 25.903 carpetas de investigación por la muerte de 28.741 personas y 833 feminicidios. Esta cifra es mayor en un 2.1% del mismo periodo del 2018 cuando se registraron 28.157 personas asesinadas, entre homicidios dolosos y feminicidios. De acuerdo con especialistas en temas de seguridad y violencia, las tendencias actuales muestran que se supera el registro récord del 2018, que hasta el momento es el daño más violento desde 1997, año en que se comenzó a realizar esta medición. Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que los estados con mayor incidencia de personas asesinadas son Guanajuato, con 2.877 casos, el Estado de México, con 2.453, le sigue Baja California, con 2.444, Chihuahua, con 2.182, Jalisco, con 2.274 y por último Guerrero, con 1.555.